Al tocar pista en el aeropuerto internacional de Gregorio Luperón de Puerto Plata, rompió una manguera del sistema hidráulico. Bueno, aquí están las salas de los familiares de las personas que venían en la aeronave accidentada. Y obviamente están que todavía no tienen información acerca del estado en que se encuentran sus familiares, por eso están en ese estado. Siendo las 10 horas local, 14 UTC del lunes 26 de noviembre del año 2012, el vuelo 865 de Paraíso Airlines procedente de Isla Bella con la aeronave tipo Boeing 737-800 y 64 pasajeros, 6 tripulantes a bordo, al tocar pista en el aeropuerto internacional de Gregorio Luperón de Puerto Plata, rompió una manguera del sistema hidráulico e impactó directamente contra esta, el tren principal, el ala y el motor derechos. La aeronave, autorizada por la torre de control a aterrizar por la pista 26 y producto de una cizalladura de viento Windchair, prendió el control y se deslizó hacia la parte derecha de la pista, deteniéndose a unos 75 metros al norte del eje central y a alrededor de 1.800 metros de la cabecera, casi frente a la calle de rodaje Eco 2, cuadrícula C8. Al impactar con la superficie, la aeronave se incendió, recibiendo daños considerables. Al ocurrir el accidente, el personal del Servicio de Tránsito Aéreo transmitió la alarma, activando el plan de emergencia del aeropuerto. Para que ustedes, cuando lleguen al lugar de los hechos, tengan una idea de cómo se originó el accidente. Nos preparamos para realizar en estos momentos el simulacro de accidente de aviación, que tiene como objetivo poner a prueba todos los procedimientos establecidos en el plan de emergencia de este aeropuerto, incluyendo los equipos a todo nuestro personal, equipos de apoyo externo y su capacidad de respuesta ante una eventual emergencia real. Pero, evidentemente, como ese tipo de trabajos nos quedan muy bien para películas, pero no para una realidad a la que jamás quisiéramos enfrentarnos, pero que es posible, porque precisamente esta es una empresa netamente operativa, tenemos que ir ahora a la siguiente parte de esta actividad, que es el ejercicio donde, como bien decía nuestro director de operaciones del aeropuerto, vamos a ver eso que vimos en imágenes, pero en una ejecución simulando una situación real. Es importante que sepamos que en este tipo de ejercicio pudiera suceder que se presentara una emergencia real. Pongamos un poquito de atención a estos dos códigos que voy a mencionar, que son los códigos que utilizaríamos en caso de que se presentara una emergencia o algún tipo de situación o evento real en el día de hoy. El Código La Unión, repito, el Código La Unión, lo emplearíamos para una emergencia que no requiere que se detenga el simulacro. El Código Luperón para un tipo de emergencia que pudiera presentarse que nos obligue a detener el ejercicio. Vamos ahora a mirar hacia mi mano izquierda, a la derecha de ustedes. Les pido que se pongan aquí, por favor, al frente, a los miembros de nuestro staff que estarán guiándoles hacia las diferentes áreas asignadas. Enrique Pacheco y Samuel Jiménez, pido que levanten la mano, ¿verdad? Van a estar guiando a los invitados hacia el área donde van a ocupar los autobuses que los trasladará hasta el campo aéreo donde se simulará el ejercicio. La torre de control de inicio del ejercicio, ustedes verán que nosotros tenemos una norma de que nuestros camiones de bomberos tienen que llegar al punto del accidente en menos de tres minutos, según lo estipula OASI y el IDAC en el país. No importa cuál sea el punto más alejado de la pista. Ustedes pueden observar que ya los camiones de bomberos, así como las ambulancias nuestras, vienen en camino. En el camión que viene delante, viene el jefe de la dotación, que es el que va a instruir a los otros dos camiones cómo ubicarse para atacar el incendio. Lo van a ver que tiene un casco rojo. El servicio de salvamento y extinción de incendio fue el primero en llegar al lugar porque obviamente es el que tiene el hotline, ¿verdad? Es el que primero recibe la información y está en capacidad de llegar a la casa. Más adelante, ustedes van a ver, ya viene en camino... Ya viene en camino otro vehículo que trae todo lo concerniente a la movilización de los heridos. Ese vehículo también ya viene en camino porque sale desde la estación de bomberos. Vean la actuación normal de cualquier accidentado que quieren, una vez que lo levantan, tratar de llegar a la aeronave donde puede tener amigos, familiares. El objetivo, después que los camiones de bomberos llegan, es sofocar el tal de sacar de la zona caliente, como se le llama, ¿verdad? A las personas que están heridos y a los que están ilesos, para que el incendio no les afecte. Ya el centro de operaciones del aeropuerto, que es la que va a establecer el puesto de mando avanzado. Ese puesto de mando avanzado es el que le va a transmitir al puesto de mando principal para evitar todas las necesidades que se requieren para sofocar el incendio y para trasladar a los accidentados y a los ilesos a cada una de las salas o a las clínicas cercanas aquí al aeropuerto. Una roja, una amarilla y una verde. En esas áreas es que se van a colocar a los heridos de acuerdo a la categoría de la herida o del accidente. En la zona roja se colocan los códigos rojos, son aquellas personas que están heridas severamente. En la zona amarilla se colocan los códigos amarillos, que son aquellas personas que tienen heridas leves. Y en la zona verde se colocan a los heridos que están ilesos. Aquel trailer que llegó es la llamada caravana. Ahí es donde vienen todas las camillas e implementos que utilizan los médicos para el traslado de los accidentados que no puedan moverse por sí. Hola, ¿qué tal? Salga a lugares no deseados y para que reciba la atención y para que reciba la atención una vez que se inició el simulacro es que se comienza a pedir las ayudas externas en función de la demanda que tengamos y de Sosúa aquí, de Puerto Plata aquí, de Montellano aquí toman un tiempo entonces van a llegar en tiempo real es decir, el ejercicio se está haciendo en tiempo real preservar la escena para las investigaciones y tres, poner el aeropuerto en operación lo más rápido posible en el autobús que vino detrás de la camioneta llegaron los primeros camilleros son camilleros entrenados son empleados del aeropuerto les estamos poniendo el radio aquí en el micrófono para que ustedes puedan ver cómo desde el PMA se hacen las solicitudes de ayudas al PMP está aterrizando ahora mismo en aviación generada una aeronave de la Fuerza Aérea un helicóptero de la Fuerza Aérea que fue llamado para que viniera a apoyar la emergencia les propongo que vayamos a los autobuses para trasladarnos a la terminal y poderles mostrar cómo están operando las diferentes salas salas de ilesos salas de prensa PMP fundamental donde se está dirigiendo la emergencia para que viniera a los autobuses los códigos ¿cuántas tenemos los códigos? porra, ayúdame porra, ayúdame porra, los códigos PMA, PMP tenemos por el momento ¿cuántas veces todos los otros lados? 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 para la misma cantidad de recursos que solicitas al presidente este es el puesto de mando principal aquí es donde se toman las decisiones principales de la emergencia donde se solicita al exterior todo tipo de ayudas que requiera para combatir la emergencia ¿cuántas veces todos los otros lados? realizado en el trabajo para este simulacro, que es el tercero que se realiza en este año en los aeropuertos internacionales. Muy positivo, es importante que empresas como esta se mantengan a la vaguardia en cuanto a la seguridad se refiere. Nosotros como organismo de socorro, Rescate Ámbar ha venido a apoyar y a dar soporte externo a esta empresa por lo que nosotros acogemos como bueno y válido este ejercicio. ¿Cuál fue la participación del bombero de Sosúa en este simulacro? Si nosotros recibimos la llamada, inmediatamente participó un camión de la unidad y la ambulancia del cuerpo de bomberos de Sosúa, asistiendo al simulacro que hizo Aradón en esta mañana. Estoy por aquí en el simulacro de Bergisa, que se celebró una mañana en este aeropuerto de Gregorio Luperón. La verdad que hemos tenido la colaboración de todas las entidades públicas y privadas que siempre nos dan apoyo y el simulacro ha sido un éxito. Esperaremos, claro, por los comentarios y las observaciones del IDAC, Instituto Dominicano de Aversión Civil, que nos hará saber cuáles son las oportunidades de mejora. Muchas gracias. ¿Adiós, bien, usted es, si te hagan un gran presente? Sí, Mónica Infante, que yo soy la directora general de Aeropuertos Dominicanos en los 21 años. Yo soy Guario Nevasque, delegado de Aeroportuario. En cuanto al tema de hoy, del simulacro, es un evento que pueda hacerse en la realidad. Y lo que hacemos es un ejercicio que permita que las personas que hacen vida en este aeropuerto y que puedan estar presentes en un caso real, pues practiquen de manera que el día que ocurra, que Dios no es libre, que no ocurra nunca, pues que por lo menos tengan conocimiento y sepan cada uno lo que tiene que hacer en caso, en cualquier momento. ¿Qué le pareció el simulacro que ha realizado hoy aquí? Indudablemente que fue muy bueno, fue casi real. Todo el mundo vio las acciones de mucha gente, las actuaciones fueron buenas. La llegada de las ayudas de fuera estuvo a tiempo. La llegada del bombero de aquí local, del aeropuerto estuvo a tiempo. Cada una y la participación de todas las entidades como Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos, también externa e interna, hicieron su trabajo y llegaron a tiempo récord. Uno entiende que realmente en un hecho real que ojalá nunca ocurra y que vamos a orar a Dios para que no pase nada, pero yo creo que nos estamos preparando para cualquier eventualidad. Gracias.